Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar del nuevo evento web que empieza la actuación de la banda de ataque y que ya está disponible Este es un nuevo evento web que empieza hoy, día 9, y acabará el día 13 Lo único que tenemos que tener para acceder es rango de aventura 10 o superior Descripción del evento Durante el evento, completa las misiones del evento y ayuda al ataque con los preparativos de la actuación Cuando hayas terminado, podrás recoger tus recompensas en el juego Como siempre, nos mandan las recompensas al correo del juego y tenemos que recogerlas desde el juego Modo de juego Durante el evento, completa las misiones del evento y ayuda al ataque con los preparativos de la actuación Cuando hayas terminado, podrás recoger tus recompensas en el juego Recibirás una recompensa dentro del juego por compartir por primera vez la imagen que obtendrás Después de cada actuación durante el evento, podrás obtener hasta 3 recompensas por compartir la imagen obtenida Si compartimos la imagen, tendremos más recompensas Detalles sobre la formación del grupo Durante el evento, si participas en el acto 3, podrás hacer clic en el botón de invitar en la esquina superior derecha Tendremos un botoncito aquí, ahora lo veremos cuando vayamos a jugar al juego Para obtener el enlace del evento y el código de invitación y compartir con otros viajeros para ver la actuación juntos Los viajeros que reciban la invitación tienen que hacer clic en el enlace introducir el código de invitación para unirse a tu grupo También podrás formar tu equipo de jugadores aleatorios El botón de encontrar jugadores aleatorios se iluminará una vez finalice la cuenta regresiva que aparece en la ventana emergente Una vez que el grupo esté completo, 3 personas en total, o sea, necesitaremos que sea un agente Cada uno recibirá las recompensas adicionales dentro del juego, no te olvides de recogerlas Recompensas ayuda de Ataki Ito con los preparativos de la actuación y comparte las imágenes para obtener protogemas, materiales de extensión de personaje, Ataki Ito y otras recompensas Durante el evento podrás obtener hasta 3 recompensas dentro del juego Bueno, nos darán 3 recompensas en el evento, bueno, está bien saberlo Invita a dos amigos a que se unan a tu grupo para ver la actuación y así obtener recompensas dentro del juego Información importante Los viajeros que deseen participar tendrán que iniciar sesión en su cuenta Mi Hoyo Paz Y vincular su partida de Genshin Impact para poder participar en el evento y recibir las recompensas Las imágenes que consigas se guardarán en el álbum durante el evento y podrás verlas todas las veces que quieras Debes recoger las recompensas adicionales del juego manualmente No te olvides de ver la situación de tu grupo y recoger tus recompensas Las recompensas de dentro del juego que consigas al compartir tu imagen serán enviadas a través del correo interno del juego Los correos expiran en 30 días, no te olvides de reclamar tus recompensas a tiempo Básicamente, un nuevo evento, vamos a ver en qué consiste ahora Tenemos aquí el enlace, os lo dejaré en la descripción para que podáis entrar directamente Y bueno, vamos a ver en qué consiste este nuevo evento web Que empiece la actuación de la banda de Arataki Bueno, esto tenemos aquí a unas imágenes, aquí están las imágenes Supongo que por aquí se podrán compartir Esto es la música, bueno, iniciamos sesión Como siempre tenemos que iniciar sesión desde nuestra cuenta Y bueno, vamos a verlo Mira qué chulo, mira la Arataki Vale, esto es igual a... Mantén pulsado para arrastrar el cofre hasta el lado derecho de la pantalla Y ayuda a Ito a transportar la mercancía Tierra la mente a la emergente para poder arrastrar el cofre Vale, cerramos esto y... Chiquiquiquiqui, pam, chiquiqui, pam, chiquiqui Uah, tiene complicación Pan comido Comparte la imagen y recibe otro gema Bueno, compartimos la imagen Y... Bueno, realmente si le vamos a copiar el enlace ya estaría No hace falta ni que quede esto Ya nos da la recompensa Y los materiales de ascensión que son piedras de esto Vale Ayuda a encender faroles Vale Accede y siguiente... Accede y síguenos en nuestro canal oficial de Facebook Y ayuda a Ito a encender los faroles Vale Completar Vale, pues ya está Otra imagen Necesitamente hemos seguido a la página web Pues no hace falta registrarse Solo con que abramos la página de Facebook Y ya está Compartir la imagen para que nos dé protogemas Copiamos el enlace Y más protogemitas Pues muy bien Vale A click Para ver la presentación de ataquito Que comience la función Vale Vale, se nos ha abierto la página Sencillamente cerramos esta página Vale, es que para ver la actuación Esto será seguramente para agregar a... Gente para invitar Y encontrar jugadores que se desbloquean 10 minutos Entonces sí, tenemos que invitar amigos O esperarnos para poder Vamos, mira, nos deja ya Así que el Shogun Dijo el Oni DANGEROUS Y dispuso a sus samurái Para desbloquearlos Después de una batalla El samurái Defeató La violenta Oni Y Espera ¿Es esto el escritaje correcto? 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 ¿Vale? D Babas De las tres imágenes que hemos sacado ¿Es esto el escritaje correcto? Bueno, un evento curioso Y bueno, hemos tenido unas cuantas recompensas Para de protogemas también Así que No está nada malo Pues ya está Por aquí lo voy a ir dejando Otro evento web completado Y bueno Esperaremos Al siguiente Gracias por vuestro tiempo Saludos Y hasta la próxima ¡Gracias!